Los asambleístas elegirán a la segunda vicepresidenta luego de 15 días de la destitución de Bella Jiménez. Los acuerdos no podían concretarse, sin embargo, los votos para la única candidata al parecer están listos para esta semana. Hay un acuerdo programático ratificado con la bancada de Pachacuti. También contamos con el apoyo, y bueno, eso ha sido también de manera pública, del BANT, de colegas legisladores del bloque independiente, del Partido Social Cristiano, de toda la bancada de izquierda democrática. El bloque de gobierno espera que así se dé esta votación que reviviría la mayoría legislativa con la que inició este periodo. Nosotros mantenemos la postura de que respaldaremos a la candidata y que decía la bancada de izquierda democrática, no solo respetando el acuerdo inicial que se estableció en mayo junto a las bancadas de Pachacuti. Sin embargo, Pachacuti dice que no hay una decisión del bloque. Estamos analizando las propuestas, estamos analizando el acuerdo programático que se tiene con la izquierda democrática. Hay temas más importantes que elegir una vicepresidencia. Mientras, UNES esperará a ver lo que suceda en la sesión del pleno. Vamos a ver si es que se reedita o se ratifica ese pacto, ese acuerdo para el reparto de la Asamblea Nacional. Hay una legítima aspiración también desde la bancada de UNES, al ser la primera fuerza de representación. El Parlamento está convocado para las 11 de la mañana de este jueves y además, se deberá en esta sesión definir los tres postulantes para la renovación de la Corte Constitucional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.